Sí, me alegra en el sentido de que él haya luchado por este deporte, que es a su sueño que haya llegado a esta final. Me encanta, me alegra, encima que por ahí no lo ves muy seguido, porque bueno, ya él a irse a jugar a otro fútbol, uno ya no lo tiene de cerca. Me encanta también porque salió acá del club, no solo porque lo haya tenido yo también en un granito de años entrenando, sino ha pasado por varios profesores y por varios clubes. Entonces todo eso me alegra para él, que esta felicidad es de la familia también, porque la familia ha estado siempre atrás de él, lo ha acercado acá al club para que él vaya haciendo sus primeras armas, que las tenía escondidas, que las fue explotando año a año. Es un logro de él y de la familia. Nosotros lo apoyamos desde el lado de nosotros y por ahí le hicimos despertar lo que él quería hacer, futbolista. Entonces agradecimientos a él haber salido campeón. Y que bueno, sus sueños que le sigan quedando para seguir jugando al fútbol, se le siga dando como se le está dando ahora. En aquel momento ya se notaba que le picaba el bichito, por lo menos él mismo lo reconoce, de la profesionalidad. Después se le fueron sumando cuestiones tácticas y técnicas que vinieron con los años y con el entrenamiento. Mirá, él sí, él se destacó por la fuerza, por la potencia y la técnica. Si vamos para esos años, mirá, han salido varios chicos que nacieron acá. Leo es 86, después Pablo Batalla 84, Miguel Caneo 83, Gustavo Canale 82. Por eso, no me olvido tanto de esa camada, porque hasta por ahí han jugado juntos, entre ellos, ha practicado, hemos hecho viajes juntos. En esas épocas se podían hacer viajes más fáciles, había mejor economía. Entonces, él demostraba como todos ellos y muchos más, que él tuvo una dedicación desde adolescente. Él prefería descansar antes de salir con sus compañeros. Y eso es lo que le fue marcando el día a día a ser un jugador profesional. Pero son roquenses, entonces uno no se olvida. Y ellos tampoco, digo, porque es toda una camada que cada vez que tienen la posibilidad de venir a la ciudad, en algún momentito por el depo pasa. Sí, 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 sí. La última pasada que hizo Leo Ulloa fue un chico que el año pasado se le había incendiado la casa. Entonces, él se acercó al club a dar una mano, trajo los talonarios de rifa, donó una camiseta de su club y también un par de botines de cucho cambiazo firmado. Entonces, desde ahí hicimos esa rifa y la sorteamos en un partido del torneo federal. Así que, no, muchos recuerdos muy lindos y que él se acerque. Por ahí habrá años que él se acerca al club a ver un partido y yo justo no estoy. Pero bueno, agradecerle todo esto y que tenga mucho más. Mucho más porque a nosotros nos hace recordar lindas épocas. ¡Gracias por ver el video!